Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Pisces, sol, luna, ascendente y Venus. Pisces es uno de los signos que más me apoya, gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por también tantas bendiciones a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles para las personas que no lo saben que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto y a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto van a estar apareciendo en el intro del canal, donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Para las personas que todavía no han visto sus lecturas para el año 2021 y sus lecturas para el mes de diciembre, pueden estarla buscando en el playlist del canal. Y junto con estos videos voy a estar subiendo un video para que usted se bañe de dinero en el 2021. Para que sepa los rituales más positivos que me dan más como resultados y si lo hacen definitivamente les va a estar yendo muy bien. Bueno, dicho todo esto vamos a empezar mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Lo primero que yo estoy viendo para Pisces es todo lo que tiene que ver con una cena, una conversación o una comida que usted va a estar teniendo como bastante importante. Aquí está saliendo que usted le puede estar poniendo los puntos sobre las guías a algún tipo como de persona que puede estar siendo su familia o hasta una pareja. Veo aquí el número 12, veo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con una bailarina de ballet. Perdón, lo pueden estar viendo esto por internet o simplemente pueden estar comprando como algo así. O si tienen hijas le pueden estar diciendo que quieran estar queriendo alguna muñeca así o que quieran estar tomando clases de ballet. Marca mucho todo lo que tiene que ver un regalo que van a estar ustedes recibiendo. A Pisces le está saliendo la fortuna en ambas manos. Tienen que aprovechar esta racha que la van a estar teniendo muy positiva. Aquí está saliendo que pueden estar ganando dinero a través de los ojos de estar las espadas de San Miguel protegiéndolas o protegiéndolos. Ustedes van a estar sabiendo de una persona que se puede estar cayendo y pueden estar teniendo algún tipo de preocupación. Veo la letra E de Ernesto. Hay alguien así que le puede estar como llegando a su vida. Yo también siento todo lo que tiene que ver un santo que la verdad no lo conozco. No sé si existe. Bueno, me imagino que sí. Perdón mis espíritus. Pero siento mucho todo lo que tiene que ver una figura espiritual que tiene el nombre de Ezequiel. Entonces, la verdad, no sé si hay un santo. Honestamente, me imagino que sí porque ellos me lo están diciendo por algo. Pero hay algún tipo como de figura espiritual que su nombre es Ezequiel o algo como por el estilo que va a estar como bendiciéndolo y cumpliéndole peticiones. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 5. A Pissy se le va a estar cayendo demasiado el cabello. Ustedes también se pueden estar haciendo como un cambio de look. Pero ustedes también se pueden estar cortando como las puntas del pelo porque se le pueden estar cayendo. Pensamiento de todo lo que tiene que ver un avión. Aquí está saliendo que pueden estar preparando algún tipo como de viaje. A Pissy le sale como una alegría por medio como de un niño o de una niña. Pissy tiene que tener bastante cuidado con un pie, específicamente una pierna. Esto es algo medio feo lo que yo voy a estar diciendo, pero igual, o sea, lo estoy viendo. Ustedes pueden tener algún tipo de situación circulatoria en un pie. Hay muchas enfermedades que son como del sistema circulatorio. Como por ejemplo, trombosis o como por ejemplo algún tipo de vena varicosa. Todo eso son enfermedades del sistema circulatorio. Y Pissy definitivamente va a estar teniendo una situación con un pie o una pierna. Si usted es diabética, si usted es diabético, por favor, cuídense mucho. Porque definitivamente que aquí se ve algo que usted le van a tener que poner quizás una bota. O no sé, algo quizás para protegerle esas medias especiales que son para la circulación. Aquí se ve que Pissy va a estar cocinando mucho. Va a estar bastante pendiente a todo lo que tiene que ver su hogar. A Pissy se le ve todo lo que tiene que ver también que va a estar haciendo mucha magia. Ya veo aquí el número 8. Veo muchos ángeles cerca de usted. Pissy va a estar intentando limpiarse. Marca mucho todo lo que tiene que ver que si usted tiene niños pequeños de menos de 10 años, ellos van a estar queriendo como dormir mucho con usted. Van a estar como bastante como mimados. Marca mucho todo lo que tiene que ver una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o Pissy. Como usted que va a estar llegando a su vida. Y con esta persona usted puede estar formando como un hogar. En dado caso de que ya usted esté harta o harto de su fiera, vamos a decirlo así. Yo iba a decir algo un poquito medio feo. Lo que me estaban diciendo es de su gusano infeliz. Es muy feo esta palabra, pero eso fue lo que me acabaron como de decir. Eso significa que si ustedes o sea tienen una relación disfuncional o tuvieron una relación disfuncional, le puede estar llegando a alguien que ustedes puedan estar como rehaciendo su vida. Para las personas que pensaban que se iban a estar quedando solas o solos, definitivamente esto no va a ser así. Y va a estar llegando alguien del elemento de agua que pueda estarle dando otra oportunidad para que usted pueda estar siendo quizás madre, padre o forme todo lo que tiene que ver un hogar. Aquí está saliendo que Pissy puede estar recibiendo muchos milagros de San Miguel Arcángel y los espíritus que la cuidan y lo protegen de todo lo que tiene que ver sus ancestros van a estar cerca de usted. Para las personas que quieren algo que tienen muchísimo tiempo que quizás no se le da definitivamente Pissy's, va a estar recibiendo muchas bendiciones de sus difuntos. Aquí estoy viendo todo lo que tiene que ver algún tipo como de dieta express que usted pueda estar haciendo. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 7. Aquí marca mucho todo lo que tiene que ver el 13 y el 20. Un hecho curioso con un marinero o con un militar que tenga como esa simbología y esa insignia de todo lo que tiene que ver la fuerza aérea. Veo como las dos alitas de cuando una persona es piloto o cuando una persona pertenece como a las fuerzas aéreas de algún tipo como de milicia. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Ay, se me estaba olvidando la bola de cristal, lo siento. Ya estoy que no razono, son aquí las dos y media de la mañana. Bueno, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para mis adorados pisianos y pisianas. Bueno, Pissy's definitivamente va a estar recibiendo en su vida una bendición bastante grande y esta bendición va a estar viniendo para algunos y para algunas a través de un amor. Aquí se mira una persona que viene como a sanar su corazón y a darle como otra oportunidad. Pissy's va a estar bastante, que se tiene que jugar demasiado su salud. Aquí vuelvo y veo como una oscuridad que no es como muy positiva. Y va a estar recibiendo usted todo lo que tiene que ver algún tipo como de ayuda celestial. Veo todo lo que tiene que ver el número 12, el número 13, y el número 19 y el 18. Bueno, ahora sí vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados pisianos y pisianas. Vamos a ver Pissy's, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Bueno, definitivamente el amor va a estar siendo el mayor protagonista de la vida de ustedes. Entonces, marcan mucho todo lo que tiene que ver que Pissy's puede estar consiguiendo como el amor verdadero donde menos usted lo esté esperando. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados pisianos y pisianas. Vamos a ver en este periodo. Son personas del elemento de fuego, aries, leo, sagitario, que pueden estar como llegando a su vida. Tienen que tener bastante cuidado con situaciones de salud. Aquí está saliendo que definitivamente pueden estar ustedes yendo al médico y no le puede estar saliendo las cosas tan bien. Aquí está saliendo una alegría que viene por medio de una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Y esto puede ser la propuesta de una relación o incluso que sea una ayuda económica. Aquí está saliendo mudanza para alguno de mis adorados pisis, cambio de casa, firma de documentos para que esto ocurra, bendiciones que vienen desde el cielo para usted, cuidado con personas con la situación de la infidelidad, como quiera, se ve una noticia bastante positiva económica para ustedes. Así que súper bien. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados pisianos y pisianas. Vamos a ver. Pisis, 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 son lunas, son nantes y venus para mis adorados pisianos a través de la baraja española. Bueno, dinero que viene para ustedes definitivamente también yo veo una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que puede estar llegando a sus vidas. Y esta persona definitivamente va a estar haciendo un cambio maravilloso en su vida. Marca mucho todo lo que tiene que ver, caminos abiertos. Tienen que tener bastante cuidado con envidias o habladurías. Aquí se pone una llamada que no es muy positiva de alguien que tiene problemas de dinero y va a estar pidiendo como su ayuda. Tienen que tener como bastante cuidado con eso. Ustedes saben que hay gente que de verdad que se aprovecha. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Ryder. Pisis, 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 sol, luna, ascendente y venus. Bueno, en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que ustedes después de haber estado muy estancadas o estancados, en todo lo que tiene que ver el amor, está saliendo que le va a estar llegando como un amor bastante bueno y verdadero. Así que es súper maravilloso. Personas del elemento de fuego, aries, leo, sagitario, van a estar llegando a su vida. Después de un baño viene un cambio muy positivo o de una limpieza en donde la prosperidad se va a estar duplicando. El sol brilla para Pisis. Va a estar usted consiguiendo amor, dinero y suerte. Y sí tienen que tener bastante cuidado porque si veo que para las personas que tienen algún tipo de relación con una persona del elemento del fuego, aries, leo, sagitario pueden estar teniendo algún tipo de situación de personas que se opongan a su relación. Eso significa una sogra maldita, una cuñada maldita, qué sé yo, cualquier persona que se oponga a su relación. Hasta una vecina maldita, como digo yo. Bueno, agarré un tarot que no era, perdón. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Pisis, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, Caminos Abiertos. La Espada de San Miguel, protegiéndolos de habladurías y de negatividades. Yo siento mucho que Pisis también puede estar siendo un poquito traicionada o traicionado por personas que quizás usted depositó su confianza. Aquí yo veo que por ayuda angelical, el amor vuelve a brillar para Pisis. Caminos Abiertos. Aquí también se ve que la prosperidad se va a estar duplicando y usted va a estar brillando mucho. Yo digo que va a haber una estrella que lo va a estar como bendiciendo o un astro que lo va a estar como bendiciendo. Ustedes pueden estar entrando en un ciclo de mucha prosperidad por medio como de un cambio astrológico. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Pisis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Arcángel Uriel, tus emociones son sonadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Roseta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Teresa, ya descansas, has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes hacerlo y cuides de ti. Ay, esto sí está súper acertado para ustedes porque de verdad que Pisis se preocupa tanto por los demás, pero al final se olvida de ellos mismos y bueno, ahí pasan las cosas. Gracias Antonieta, para que están en esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Yo la verdad que no soy Pisis, pero tengo muchos de ustedes en todo lo que tiene que ver con mis ubicaciones astrológicas y me siento sumamente identificada con ustedes en ese sentido que uno siempre está pensando en los demás y muy pocas personas piensan en uno. Pero gracias a Dios que aprendí a darle dando importancia a quien de verdad se la merece. Piense una pregunta y la moneda le va a estar respondiendo si sí o si no. La respuesta es no. Vamos a ver, el día dorado viene siendo el 5, súmenle el 5 al 13. El día más positivo está saliendo de nuevo que va a ser el 5, súmenle el 5 al 13. El signo más compatible va a ser Cáncer y el menos compatible va a ser Virgo. Los números de la suerte van a ser el 23, el 43 y el 26 y el 36. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisis, Sol, Luna, Son, Antivénus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Recuérdense que pueden estar encontrando sus lecturas para el 2021 en el playlist del canal y para las personas que también no han visto la lectura para el mes de diciembre también lo pueden estar encontrando ahí. Recuérdense que voy a estar subiendo un video para que se llenen de dinero en este 2021. Lo voy a estar haciendo ahora mismo para subírselo juntos con todas las lecturas. Lo voy a estar subiendo en el otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, pero igual se lo voy a estar compartiendo por aquí por Soluciones Místicas. Muchas bendiciones, los quiero mucho, les deseo todo lo mejor. Bye, bye.